Creo que será un triunfo para el Real Madrid que este señor se vaya a su casa por fin, que este señor deje la presidencia de la Liga. Es algo que todos los madridistas queremos y ojalá pueda pasar y lo inhabiliten de verdad. Pero como ayer saltó la noticia, aunque los medios no hablan mucho, no lo veis en ninguna portada de los diarios deportivos españoles, por algo será, por algo será, yo lo dejo ahí, por algo será. Sale a hablar y lógicamente entiendo que en estos cuatro minutos de intervención algo habrá hecho de Florentino, porque según él Florentino lo quiere quitar de ahí, porque no sé, como si fuese muy bueno y Florentino fuese el malo. Todos estamos posicionados a favor de quién, nosotros de Florentino, porque solo hay que ver uno y otro. Ahora voy a repasar también unos temas de Florentino, pero vamos a darle al play. En primer lugar, pedir perdón porque he tenido que salir a hacer esta competencia un poco más tarde, pero tenía esta mañana dos reuniones muy importantes relacionadas con el mundo de la antipiratería, esenciales para el futuro de la Liga de Fútbol Profesional y el valor de los derechos de sus clubes, y evidentemente no las iba a suspender por la noticia que ha salido de la apertura de expediente. Bueno, dice que pide perdón, que ya saldría cuando le tocase, que no va a salir ahí corriendo porque lo queráis vosotros, que estaba a sus cosas en la Liga Mejor del Mundo Mundial, que es la que dirige él, y no va a estar ahí para vosotros ni nada de eso. El deporte era muchísimo más importante lo que tenía que resolver por la mañana y hablar que... Era más importante sus asuntos que hablar de este tema, que no le importa nada. La noticia que ha salido, ¿no? Además, incluso ni he entrado a las reuniones con mi teléfono móvil porque quería estar concentrado en las reuniones que requería mi concentración. Al salir de la reunión he podido ver que algunos portacofes ya estaban vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pues que piensen que no va a ser así, no voy a ser inhabilitado, esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero en las diferentes estancias ganarlo de forma definitiva. Es un tema claro. Muy buena cara no tiene, ¿eh? Por eso. Lo que vengo diciendo es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, de que lo que no consigue convencer a los clubes, lo que no consigue convencer ni a los clubes de España ni a los clubes de Europa, intentar buscando otros caminos para intentar sacar al... Mira, esto que dices es una tontería, porque realmente esto de que no convence a los clubes de España ni a los de Europa y busca sacarte a ti, se cree demasiado importante, Tebas. O sea, según este señor, como Florentino no lo consigue convencer a los equipos de Europa ni a los de España, quiere sacarlo a él. A ver si se cree que sacándole a él va a convencer a nadie. Eso es una tontería. O sea, sí que se cree demasiado importante, ¿eh? Se cree demasiado importante, Tebas. ¿Qué es elegido democráticamente en la Liga, que en este caso soy yo el presidente? Es elegido democráticamente en la Liga, ya. Bien, sí. Te votan los clubes. Democráticamente, bien. Pero, en fin, bien. No voy a decir nada al respecto. No hace falta decir nada. Bien. El CVC y todas estas cosas. Bien, bien, bien. La manga ancha para según qué equipos a veces. Bien. Así mismo, también tengo que destacar que en este rato que ha pasado, el apoyo de la inmensa mayoría de los clubes que componen nuestra Liga, a los cuales les agradezco el apoyo. Oye, tiene el apoyo de todos los clubes como si eso fuese algo bueno. Tengo el apoyo de todos los clubes, como si fuese... porque es genial. Me están dando porque sirve de ánimo para enfrentarte a estas situaciones que ya no es la primera vez en la cual me tengo que enfrentar, pero con la cual volveremos y lo sacaremos adelante, como hemos sacado todas las cuestiones a todos aquellos que piensan que el presidente Javier Tebas va a ser inhabilitado, que sigan esperando sentado porque eso no va a ser así. Hasta habla en tercera persona, el presidente Javier Tebas. Oh, cuidado. Entrando en el fondo del asunto, me gustaría destacar algunas cuestiones que son muy importantes. El expediente disciplinario se abre por dos denuncias del Real Madrid que se interpusieron siendo secretario de Estado. Una, José Manuel Franco y otra, Víctor Franco. Ninguno de los dos secretarios de Estado elevaron la denuncia al TAD. Es decir, por silencio administrativo se denegó al Real Madrid las denuncias que habían hecho. Solo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribe, cuando tres meses después de estar en su puesto de secretario de Estado, decide elevar al TAD la denuncia. Hombre, tres meses para pensar si elevara la denuncia al TAD, es evidente que han tenido que influir otras cuestiones o otras personas para hacer esa elevación al TAD, buscando el objetivo que se está buscando desde la presidencia del Real Madrid, que es evitar. Los otros eran buenos porque no le decían nada y el que le dice algo malo, entonces ya es por el presidente del Madrid. Y los otros no era porque iban a favor tuyo o algo. ...inquente unidad como presidente de la Liga, que no lo va a conseguir, como lo vengo diciendo. Ya respecto a la Asamblea del 12 de agosto, habría que señalar lo primero, se está abriendo un expediente disciplinario porque fue convocado por urgencia, porque se hizo con los ocho días, dice que no se justificó la urgencia, y no con los diez días que no hubiese sido necesario para la urgencia. Una cuestión totalmente de forma. Pero es que además, en el fondo de esa Asamblea, al final no se discutió el acuerdo de CVC como se planteaba, sino que quedó en suspenso el acuerdo que se planteaba porque se decidió que tanto Athletic Club como Real Madrid como Fútbol Club Barcelona no fuesen aceptados por los gastos que podía conllevar la operación de CVC en las cuentas en participación. Ese acuerdo se llevó a diciembre, en una Asamblea, en diciembre del 21, que ahí sí que se aprobó el acuerdo de CVC, que también volvió a impugnar el Real Madrid y que perdió los tribunales y ha sido ratificado por los mismos el acuerdo de CVC. Nada más y recalcar que evidentemente por esto estoy seguro que no voy a tener ninguna inhabilitación. Seguimos trabajando por el fútbol profesional español, pese a que algunos no quieran que sigamos luchando contra la Superliga, contra su modelo de entender el fútbol y contra su influencia en estamentos importantes del gobierno de España que no debería tener ese nivel de influencia. Muchas gracias. Ahora sí, ahora Florentino tiene influencia en el gobierno de España, ahora Florentino dirige el país, o sea, en fin, esto lo es siempre. Solo hay que ver a Florentino y a Tebas y pensar en qué lado estáis, ¿no? Y no por ser presidente del Real Madrid. Es que este señor, o sea, el presidente de la Liga nunca había tenido mucho protagonismo y este quiere todo el protagonismo del mundo. Todo el protagonismo del mundo. En fin, ahí está la cosa.